Venados muy lampadeados Vamos a hacer eso para que se puedan bailar y para que se puedan bailar en esta hermosa noche Para todos ustedes ¡Ahí le va a seguir acá lo vivo de Yaduay le dice! ¡Woo! ¡Oiga! ¡Jajaja! ¡Woo! Mi amigos, te entienden, se caen y ponen cuidado Se quema el ambiente, una víbora ha llegado Mi amigos, te entienden, se caen y ponen cuidado Se quema el ambiente, una víbora ha llegado No te da la vuelta, no te da la vuelta No te da la vuelta, no te da la vuelta No te da la vuelta, no te da la vuelta No te da la vuelta, no te da la vuelta No te da la vuelta, no te da la vuelta No te da la vuelta, no te da la vuelta No te da la vuelta, no te da la vuelta No te da la vuelta, no te da la vuelta No se vea el trópico de su arma, pero una mano no te espero. A mí me dice el baile, porque aquí voy a desespero. No se vea el trópico de su arma, pero te veo. No se vea la realidad, solo viene a que quitar. Y no se vea sus defectos, pero nada no lo venta. ¡Viva el trópico! ¡Viva el trópico! La vida se encontraba, no se veía toda la pared Como el trabajo no va a dar, no se riega más querer Con la vida se encontraba, no se riega más querer No pensaba por pagar, no se riega más querer Si ella no viene a bailar, no viene a visitar Y no se vea, no se vea, no se vea, no se vea, no se vea No se vea, no se vea, no se vea, no se vea Ah ok, ahorita vamos a convencer por ahí a la base que están seleccionando Una redoba, ahorita vamos a convencerlos Una redoba Es bonito Mario Como una mujer casada dicen que voy a morir Que en mí ya no me hace nada, si ella me quiere seguir Y en mí ya no se vea, 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 no se vea Te voy a morir, que la vida no me hace nada si ella me quiere seguir. Por ella dice, la quiero y no la puedo olvidar. Su marido anda diciendo que la traición me ha de matar. Para borrarle el intento yo la voy a llevar. A pasar la temporada, luego se las vuelvo a matar. Te voy a morir, que la vida no me hace nada. El chavo que la tenía a mí no me fue de ver. Después lleno la vecina y le daba de poder. Voy a hacerle un arco con plumas de pago real. Su marido no le daba lo que yo le puedo dar. Y el pueblo con tantas plumas no se pudo mantener. Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer. La luna sale de noche y el sol al amanecer. Por una mujer casada, me voy a comprometer. Dejame, 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 dejame. Dejame. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!